Junto a Georgina Pairola, quien es la fiscal del caso, han hallado a una mujer de aproximadamente 90 años fallecida dentro de su vivienda, tiene un golpe que le produjo la muerte. La investigación ahora va a tratar de establecer si esto es un caso doloso o un caso doloso, es decir, si se cayó y tuvo un golpe y murió, o si hay un tercero o otra persona que intervino produciendo un golpe que causara la muerte. Hay una persona detenida, vamos a hablar con la fiscal, ¿cuáles son las primeras informaciones que ha podido recabar aquí en el lugar de ley? Bueno, en primer lugar me llama al médico de la policía de investigaciones, que él había sido comisionado al lugar por aparentemente una muerte natural, y observa algunas cuestiones de la escena que le llaman la atención y motiva la llamada a la fiscalía de homicidios. Así nos hacemos presente con el personal del gabinete e hicimos lo que corresponde, que es el relevamiento de la escena, y ahora el cuerpo de la señora va a ser remitido al Instituto Médico Legal para realizar la correspondiente autopsia. ¿Hay una persona detenida? Mientras estábamos realizando las tareas en el lugar, los vecinos advierten la presencia del hijo de la señora, que sería una persona que tiene problemas psiquiátricos, y bueno, en orden a determinar qué es lo que causó lo sucedido, o sea, la muerte de la señora, vamos a... está prendida esta persona, estamos tomando las decisiones que corresponden respecto de su libertad y su estado, obviamente, de salud. ¿Conviven estas dos personas? ¿Convivían? Sí, 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 convivían hace muchos años en este lugar. ¿Cuándo fue la última vez que refieren los vecinos a haber estado en contacto con la mujer? Los vecinos refieren que fue en el día de ayer, en horas de la mañana. ¿No hubo más información? ¿Este hombre entró, salió? ¿Lo vieron? Lo vieron ayer a la tarde, aparentemente, sí, en horas de la tarde, a las 4 de la tarde aproximadamente. ¿Cuál habría sido la causa de muerte? La señora presenta un traumatismo en el cráneo, pero la causa de muerte y todo lo que tenga que ver con este traumatismo, si fue la causa de muerte, si, bueno, para ahondar, vamos a necesitar el informe de la autopsia. ¿Se descarta un robo? En principio, sí, descartamos un robo, pero bueno, hace muy poquitos minutos que estamos, muy pocas horas que estamos en el lugar y, obviamente, vamos a ahondar en todas las hipótesis. ¿Dónde fue hallado el cuerpo? ¿En qué circunstancias? En el dormitorio, la señora estaba en el dormitorio. ¿Estaba atendida sobre la cama? Estaba acostada en su cama, sí. Bien, las próximas horas serán para tratar de establecer responsabilidad. Sí, para tomar determinaciones en cuanto al caso. Muchas gracias, Pairola. Muy amable. La fiscal que está trabajando aquí hace algunas horas. Esta es la vivienda, Giselle, podemos mostrar un poquito la zona, el barrio. Esta es la vivienda de la mujer que vivía aquí, convivía con su hijo. Estamos exactamente en Garibaldi 1139, una vivienda de clase media. Muchos vecinos aquí que conviven, que la conocen, una mujer de aproximadamente 90 años. Vamos a tratar de llegar a uno de los vecinos que está por aquí, a ver si podemos dialogar con él. Sí, disculpe señor, ¿se acercaría un poquitito? ¿Cómo le va? ¿Conocían a la mujer? Mi vecino de 65 años. ¿Qué edad tenía? 92. 92. ¿Y sospecharon en estos días? ¿No la vieron? Sí, por eso llamaba a la policía. Porque estaba todo cerrado, no contestaba. Siempre le decían, llamaba para que hagamos los mandados, le encarguemos comida, bizcochos. Pero a la vecina le alcanzaban mate cocido a la mañana. ¿Cómo se llamaba? Pucha, ahora no me... Mirá, ya me voy a acordar. ¿Toda la vida acá en el barrio? Sí. Margot. Margot y el hijo, Roberto, que está esquizofrénico, viste, muy mal. ¿Algún hecho de violencia? ¿Conocían? No, no, pero él siempre decía que algún día la iba a matar a la viejita, que se iba a matar a él porque el hijo se había ido afuera, a Europa, y lo dejó ahí tirado a los dos. Pero entonces estaba siempre él alterado, encima que tenía sus alteraciones, eso lo alteró más, supongo. Pero nosotros más que hacerle un mandado, encargarle comida, todo eso, más de eso, la amistad de toda la vida de vecino. ¿La vieron ayer por última vez? Ayer no la vieron, por eso empezó la sospecha, viste, porque si no ella se asomaba para que le traigan unos bizcochos, la comida, o una chica le alcanzaba una taza de mate cocido, de té. Y ayer ya no le golpearon, no le salieron nadie, a la tarde golpearon, no salieron nadie, viste, bueno. Ayer ya se llamó a la policía, viste, hoy se llamó de nuevo, bueno, entraron y encontraron esa escena, la escena que están narrando ahora ustedes, viste. Gracias, señor, muy amable.